¿Quién va a reemplazar a Tini Stoesel en la serie que iba a protagonizar con Sebastián Yatra? A meses de la separación de los cantantes, se conoció que otra artista internacional trabajará con el reconocido colombiano, y aquí en Fans 7 te enterarás de quién se trata. Los fans de las exparejas conformada por Tini Stoesel y Sebastián Yatra llevaban meses soñando con el momento en que su reencuentro en la ficción los volviera a acercar en la intimidad, pero hoy un revés echó por tierra esos sueños. Tini Stoesel y Sebastián Yatra fueron una de las mejores y famosas parejas dentro del género, el cual a todos los fanáticos se les encantaba, tanto por la química que tenían juntos, además de que se veían súper bien, pero mucho más por las canciones que hacían ambos, eso hacía que los fanáticos se enamoraran de esa relación mucho más. Pero no fue hasta el mes de mayo cuando los artistas decidieron hacer pública su separación, aunque se venía diciendo que ya estaban mal desde hace unos meses. Todo indicaba que fue culpa de una tercera persona, pero tanto Tini Stoesel como el cantante colombiano Sebastián Yatra desmentieron eso por completo. La complejidad de la distancia en medio de la pandemia fue la única culpable en la ruptura de ambos cantantes. Y si eres fan de estos artistas, ya debías estar enterado de que iban a realizar una serie juntos, la cual por culpa de la ruptura no se podrá dar. Y es ahora donde nos enteramos quién reemplazará a Tini Stoesel, y es que quien interpretará el personaje que iba a ser Tini en la nueva tira, es una actriz que en el pasado trabajó con ella en algunos capítulos especiales de Soy Luna. Y si, nos referimos a la mexicana Carol Sevilla, será quien acompaña a Sebastián Yatra en la romántica serie de Disney+. Y aunque muchos la recuerden con el aspecto que tenía cuando interpretaba a Luna en la serie, que fue un furor, hoy ella tiene un nuevo look. Más allá del revés, es seguro que ambas figuras convocarán a muchos espectadores, y que los fans de Tini Stoesel seguirán esperando su gran vuelta a la actuación, ya que su último trabajo fue en la película Tini el gran cambio de Violeta, que justamente marcaba el quiebre entre su personaje de la ficción y su persona. Así que, ¿qué te parece ese cambio que harán entre las protagonistas? Ya no será Tini, ahora será Carol Sevilla. ¿Te gusta Carol Sevilla para que interprete un romance con Sebastián Yatra? Deja tu opinión en los comentarios, como siempre son importantes para mí. Y si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Y no olvides seguirme en mi nuevo canal llamado Chede News. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.